Pero nos quedamos en el ámbito de la justicia y seguimos escuchando a uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Jorge, esta mañana estuvo de visita el doctor Valerio a los estudios de LV10, al programa Opinión, con Marcelo Torres y contigo tuvieron la tarea de, tal vez, desentrañar algunas de estas definiciones que hablan de qué justicia tenemos los mendocinos, qué nos gustaría tener, pero en la propia evaluación de quién la administra, precisamente. Sí, sobre todo hablando de las reformas y las necesidades en la parte judicial, tal vez más sensible a nivel social, que es lo penal. Justamente porque la inseguridad o la seguridad es uno de los temas que más le importan al mendocino común y corriente. Cuando uno hace las encuestas de opinión de temperatura social, siempre la inseguridad está ahí y está vinculado directamente con el sistema penal. Valerio es el ministro de la Corte, coordinador de toda la justicia penal en la provincia de Mendoza. Le preguntamos acerca de esta iniciativa que él ya mostró la semana pasada y que fue confirmada por los proyectos de ley que envió Alfredo Cornejo a la legislatura de ganar oralidad y ahí él hace una crítica muy fuerte. La oralidad va a dejar al descubierto quiénes son los que trabajan bien, los magistrados, tanto jueces como fiscales, que se comprometen con las causas que tienen y quiénes son los que delegan demasiado y firman sin saber lo que están haciendo. Bueno, discúlpame, porque a mí me gusta hablar en términos que entendamos todos. ¿Qué significa ganar oralidad? Aumentar la oralidad dentro del proceso de un juicio. Basta de expedientes, basta de papeles y papeles, cosidos. Vamos y hablemos, nos sentamos en un lugar, todo. Juez, fiscal, defensor, el imputado, el querellante. Y empecemos a resolver mucho más rápido porque eso es lo que está demandando la sociedad, que la justicia sea rápido. Bien, escuchemos, a ver. Entonces, esas personas, usted cuando va al médico, cuando va al hospital, lo atiende el médico. Si es una cosa menor, está tres minutos, cinco minutos, le hace tres preguntas. Es que eso es lo que nosotros pretendemos y eso es lo que se ha logrado. Por supuesto, todavía nos faltan muchas cosas. Siempre insistimos en que el juicio por jurado no es la frutilla del prostre, sino que es el punto de partida del quiebre del viejo sistema. Esta oralidad a la que apuntan, no desnuda también muchas veces a jueces y a fiscales que no han estado encima de la causa, sino que le han delegado auxiliares. Es lo que está diciendo. Permítame. Gracias. Sí, señor. Bueno. Iba a decir de risa. Sí. Y te felicitó por otra parte. Porque básicamente lo que estaba diciendo, lo que estaba explicando, la idea era ponerlo en el llano. Es, bueno, ¿para qué? Justamente. ¿Y a dónde apuntaba, Valerio? Esto de, hay muchos auxiliares, muchos secretarios, que las causas menores, las más chiquitas, son los que se hacen responsables y después va del juez, firma. Por ahí no tiene ni idea de lo que está firmando. ¿Sí? Entonces, comprometerse un poco más, incluso para hacer análisis criminal. Otro de los puntos con los que hablamos con Marcelo tiene que ver con la partidización que ha tenido la Corte y que ha quedado muy en la superficie en los últimos años. Esto que lo hablamos siempre, filo peronista, filo radical. Bueno, ¿cómo lo vive él esta situación? ¿Cómo vive esta situación particularmente y dentro de la Corte del Máximo Tribunal con sus compañeros? Se junta el hambre y las ganas de comer. Los que quieren que sea partidario y los que quieren que se piense que es partidario. Yo soy juez. Yo no pertenezco a un partido político cuando me siento. Somos siete jueces, pensamos distinto, venimos de distintos orígenes, pero somos siete jueces. No somos ni filo radicales, ni filo peronista, ni filo kirchnerista, ni filo frangista, ni filo nada. Entonces, si tiene un corazoncito, lo tendrá que dejar en la casa el corazoncito. Está claro. Bueno, pero son ustedes los que analizan eso. Bueno. Porque el cargo también tiene un condimento político muy importante. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir con bajar la discusión al llano. ¿Quién propone a un juez de la Corte quién es, Jorge? Bueno, quien propone es el gobernador. Y bueno, por eso que siempre... Cuando tiene una vacante es el gobernador de turno el que propone al juez de la Corte. Después tiene que pasar... El aval legislativo. Totalmente. Tiene que tener la aprobación del Senado. Bueno, generalmente un gobernador trata de elegir a alguien a quien siente cierta compatibilidad con lo que piensa acerca de cómo debe funcionar la justicia. Después sí, está claro. Está en esa persona si se va a convertir en un empleado del Poder Ejecutivo dentro de la Corte o va a decir, yo soy juez, yo soy ministro de la Corte, está todo bien. Pero a partir de ahora yo hago mi juego. A ver, siempre se hace política. La justicia hace política. Cada fallo de la Corte, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, repercute políticamente porque está claro que si llegan al máximo tribunal es porque pegan fuerte, calan profundo en la opinión pública. Obviamente eso tiene alguna consecuencia política. Sobre los temas más mundanos, ya lo de día a día, lo que nos interesa, le preguntamos acerca de la inimputabilidad de menores y si hay que bajar esa edad. ¿Qué tema ese, eh? Uno conociéndola, Valerio, esto me hago cargo. Yo hubiese pensado que iba a decir, sí, hay que bajarla a 14, a 12. Bueno, sorprendió un poco. Es una decisión de la sociedad, lo que sí es una decisión que debe ser responsable. Porque, ¿qué es lo que tenemos? Es una irresponsabilidad en la forma que encaramos la problemática como está hoy y si cambiamos hay que hacerlo de forma tal de poder cubrir. Porque si se baja la edad de la inimputabilidad, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Yo suelo dar otro ejemplo. Si nosotros decimos las personas mayores de 70 años, me tocaría a mí dentro de un mes, no van a ir a la cárcel y se quedan en la casa. Siempre, en todos los casos. Y tenemos un problema. Los sicarios, en vez de ser de 13 años, 12 años, van a ser de 70 años. Sí, claro. Porque es fácil. ¿No sabemos qué hacer con los menores? No, no. Lo que no sabemos es nosotros tomar decisiones. Si sabemos tomar decisiones, tenemos que decir, bueno, si vamos a bajar la edad de la inimputabilidad, ¿cómo vamos a tratar este tramo? ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿En qué lugar los vamos a alojar? ¿Con qué características? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no lo vamos a hacer, ¿qué hacemos con los menores que no son imputables y que tienen estas situaciones? Es verdad. A ver, sentido común, Jorge. ¿Qué hacemos? Está bien. Perfecto. Porque después van a aparecer chicos de 12, de 10. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Y cuál va a ser la salida? Ok, y la bajamos la edad de inimputabilidad. Perfecto. ¿Y después? ¿Dónde las alojadas? ¿Qué haces? Pero claro, sí, seguro. A ver, son los debates. Son los debates pendientes en donde la política, política, muchas veces como una ideología que tara el debate público y otras veces resguardando los intereses, invalida la posibilidad de debatir estos asuntos que le manejan la vida a cualquier ciudadano de a pie. Sí, y fíjate que no lo plantea como una cuestión ideológica, de si 14, 16, y dice, bueno, a ver, se baja. Práctica. ¿Qué vamos a hacer después? Hay que ser prácticos en esto, totalmente. Bueno, y después tuvo ahí una suerte de ping-pong con Marcelo. Marcelo le preguntó acerca del tema del momento en cuanto a inseguridad, que también tiene su pata judicial. Inseguridad en las calles, pero no porque te roban, sino porque te atropezan, porque te matan, porque te chocan. ¿Alcohol al volante? ¿Tolerancia cero o este margen de 0,5? ¿Se justifica? ¿Está bien? ¿O hay que cortar por los años y decir, está prohibido tomar alcohol si vas a manejar una gota de alcohol? Interesante. Este es un vicio de abogado. ¿Qué analizo yo? ¿Cuántos accidentes ocurren de esta gravedad con personas que están conduciendo a 0,5 o un poquito más? Entonces, si a mí me dijeran, mire... Quizás es lo que van a decir. Todos los accidentes graves van de uno para arriba. ¿Listo? ¿Eso? ¿Y ahí se cierra la discusión? No, no se cierra la discusión. Hay que ser racional en los debates. La racionalidad indica que si este tipo de accidente es superior a 0,5, entonces el problema no es 0,5. El problema es que hay que controlar.